Pequeños productores, sobre todo los del corredor seco, ya están habilitando sus recursos para la captación de agua en el invierno, ya sea para consumo humano o para la agricultura, expreso especialista en temas agroecológicos. Los pequeños productores, ellos mismos crean sus mismas habilidades para prepararse para la cosecha de primera. Ya hay, por ejemplo, pequeños productores que ya tienen habilitados sus recursos para la captación de agua en cuanto convierte en la primera lluvia. Efectivamente, pues ellos crean habilidades y se adecúan, crean resiliencia propia. Y lógicamente los costos productivos son menos. Y aparte del acompañamiento que se les ha venido dando con agroecología. Y está demostrado que en cierto periodo de tiempo ellos aplican todos estos conocimientos que se han capacitado en los talleres que nosotros hemos podido. Agregó que donde más se aplica esta práctica de cosecha es en el corredor seco y hay dos formas de llevar a cabo dicho proceso. Hay dos tipos. Uno en el territorio, que es a base de captación, y otro en los hogares, que ellos lo ocupan ya sea para uso doméstico o para consumo humano. Bueno, en los territorios, pues en las cosechas, ellos captan el agua a través de plástico, plástico duro. Abren un hoyo, ¿verdad?, de cierto perímetro, ¿verdad?, y ahí captan el agua y estas mismas aguas la ocupan para sistemas de riego. La captación de agua cuando es en el hogar, sí, pues se aplica, pues, cloro, pero en el territorio no, pues, porque lógicamente perjudica. Entonces, agua propiamente caída de la lluvia, pues, y trae buenos beneficios. Pues estamos aplicando en el corredor seco, que es el dolor de cabeza, pues, ahorita, ¿no? Y una vez que nosotros superemos, ¿verdad?, esta problemática en el corredor seco, podemos decir que en el Pacífico ya se va a hacer menos difícil. Noticias 12, Darlene Tellez.